No sé si se me escucha... Validando. Juan, me están dando validación personal, por fin, en mi vida. Jamás me había sentido tan feliz. ¿Validando el qué? No sé, pero me ha salido en pantalla validando y me lo he tomado personal. Ahora nos escuchamos doble. Yo te he oído a ti por los altavoces, pero he apagado el altavoz. ¿Habla? Hola, hola, hola. He apagado el altavoz y ya no te digo doble. Vale, pero yo te sigo escuchando mucho. Bien, me están validando otra vez. Guay. Vale, entonces parece que vamos a empezar como a lo Skyrim. En una carreta. No jugué a Skyrim, o sea, no tengo ni idea. No. Ostras. Vale, conectando jugador 2. Ahora en principio estás. Venga. No me está... No me está pidiendo a mí la imagen. Eso no entiendo, si antes se veía perfectamente. Vamos a acabar teniendo que jugar 10, compis. Ponemos a Way Out y ya está, ¿no? Si, cuela, cuela. Ponemos a Way Out. Lo tenemos en gráficos mínimos porque... ¿Qué tal, Juan? ¿Cuál de los dos eres tú? Es guapo, siempre. ¿Cuál de los dos es guapo? Al que menos vayan a violar en las duchas. ¿No te pensaste? Eso debe ser el primero para ti, señor pensador. Hay una diferencia entre pensamiento y ser inteligente, Leo. ¿Estás impulsando que no soy inteligente? Tus palabras, no mis. Hey, quizás no ser inteligente en tu libro, pero tengo que hacer cosas. No puedo hablar con eso. Entonces, ¿quién ha ganado, tú o yo? Pues no lo tengo de todo claro. ¿Cómo se juega al fondo? Ah, mira, ahora elegimos. Ah, vale, espera. ¿Quién es ese? No lo sé. Leo Caruso. Delito, atraco, mano armada, asalto, hurto mayor. Sentencia ha cumplido 6 meses de 8 años. ¿Qué? Ha cumplido... Ah, vale. Ha cumplido 6 meses de 8 años que le faltan. Y el niño, espera. ¿Cómo va eso de que los 6 meses duran 8 años? ¿Es en el espacio o cómo? Personalidad, confiado, irascible y sarcástico. Leo se crió en un orfanato y empezó a derinquir desde muy joven. Todo se complicó mucho con el robo de un famoso diamante. ¡Mi diamante! Ahora tiene que salir de la cárcel y arreglar las cosas por su hijo, su mujer y por sí mismo. ¿Y el otro de qué va? El otro fraude, desfalco, asesinato, le han caído 14 años. Este es agresivo, ¿eh? Parece bastante más agresivo. Este eres tú, totalmente. Racional, disciplinado, reservado. Tras sacarse un título universitario de contabilidad y finanzas y casarse con su novia del instituto, Vincent consiguió un empleo fijo en banca. La promesa de ganar dinero fácil acabó haciendo añicos su vida cuando decidió meterse en el mundo del crimen organizado. Tío, el violento debería ser tuyo, creo. Porque tú eres el violento totalmente. Puede ser, va, me cuadra, me cuadra un poquito. Así que vamos allá. Venga. Me cuadra. Bien, ya hemos escapado de muchas cárceles, Juan y yo. Y él siempre es el que se pone a pegarle a los guardas como un loco psicópata. Hemos escapado de cárceles en 2D. Sí. Vamos a ver ahora qué tal. Esta es la primera cárcel en 3D, a ver qué tal. ¿Te tatuaste todo el cuerpo como te pedí? Como a ti te gusta, compañero. Es la de, vea, Juan, necesito ver por dónde ir a continuación. Y tú, por supuesto. Y te bajas los pantalones. Y en plan, me cago en la... Tranquilo, tranquilo. Vale, pues, entonces, ¿sabemos algo sobre este juego aparte del hecho de que es de escapar de una cárcel? Yo no sé absolutamente nada. Lo único que sé es que esto se va a subir en MGM. Hola, gente de MGM. Hola, gente de MGM. No tengo ni idea, Rangu. Sé que es cooperativo. Sí. Pienso que es como un deescapis, pero será, digamos, como una pequeña historia, quiero pensar. Ajá. Y así como 3D, algunas cinemáticas, algunas cositas, ¿no? Sí, supongo. Me imagino. Lo único que sí que vi en una imagen, que precisamente subió MGM, fue que había para jugar al 4 en raya. Sí, te voy a derrotar totalmente en eso. O sea, somos amigos a la hora de escapar de la cárcel, pero enemigos a muerte en el 4 en raya. Perfecto. Vale, entonces, realmente, no termino de entender cómo ha sido el proceso, porque parecía que íbamos vestidos como de calle. O sea, estábamos en un avión antes de venir aquí, estábamos en el autobús. Sí, yo creo que esa es una escena de como que ya hemos escapado. Esto es como el inicio, ¿no? Ah, entiendo. ¿Puede ser? ¿Tiene lógica o no? A lo mejor, no sé. Puede ser. Aún así, íbamos vestidos muy de calle, por lo menos mi personaje, no es el tuyo. Sí, yo también. Me estoy viendo como con una camisa de flores. Juan iba a grabar su parte, pero al empezar a grabar no le iba. De hecho, tuvimos bastantes problemillas. Vale, no te he visto a ti en el autobús, ¿eh? Supongo que tú en tu imagen te veías a ti mismo, ¿no? Supongo, aunque cuando dijiste lo de las florecillas, yo creo que yo también llevaba florecillas. A lo mejor es que no era yo. O sea, se me ha olvidado de cómo era mi personaje. O a lo mejor los dos íbamos vestidos igual. Tenía como bigotito y eso. ¿Tú no? Yo no me acuerdo. No te acuerdo. No me acuerdo. Vale, ahora creo que te estoy viendo a ti. Tú estás ya en la cárcel. Ah, ese soy yo. Vale. Sí, vale. Hostia, vamos a... Esto... Oh, qué guapo. Pero espera. Hostia puta. Es pantalla dividida. Qué difícil. Espera. Esto es... Esto es GoldenEye. Esto es GoldenEye otra vez. Ah, Dios. Juan, Juan. Vamos a tener que movernos al unísono para no marear a la gente. Eso es muy difícil. Vale. Rango, voy a girar la cámara un poquito hacia la derecha. Venga. La has quedado hacia la izquierda, pero vale. No, lo he hecho hacia la derecha. ¿Tú lo has visto hacia la izquierda? Sí. No, no, no. Oh, esto es muy difícil. Solo para que... Estaba mirando tu pantalla y no me di cuenta de que estaba corriendo contra una pared. Vale. Qué raro es esto. ¿Va a ser así el juego? Eh, le están pegando al negro. Qué hijos de puta. Y ahora van más policías a pegarle al negro. ¿Te imaginas? Yo en el momento estoy andando, ¿eh? Vale, vale. Yo estoy como... No sé, como que me da muy igual que le peguen a la gente. Hay que reconocerles lo artístico, pero es un poco raro de ver. También es verdad. Absolutamente. No me imaginaba que esto se vería así, ¿eh? Yo pensaba que cada uno iba a tener su pantalla. Pues menos mal que no lo estoy grabando, porque al fin y al cabo... Sí, la verdad. Estamos jugando como al GoldenEye, totalmente. Vale, aquí hay una persona. Estoy hablando con él. Yo también. Estamos hablando con gente a la vez, fantástico. Hostia. No estás de vacación. Está como muy agresivo esta aquí. Luego me cuentas lo que te dice. Bueno, básicamente estoy hablando con la gente que va a entrar nueva. Estoy aquí como en la sala de espera, ¿eh? Yo estoy hablando con un tipo que es nuevo también y que está en plan de... Bueno, creo que no es nuevo. Creo que lleva poco tiempo. Y que está lo... Oh, estoy sufriendo, no sé qué. Y me parece que lo que le he dicho no le ha gustado. Es difícil que nos tengamos que contar qué es lo que está pasando cuando está en pantalla. Pero es que hemos hablado a la vez con él. Vale, vamos a tornarnos a hablar con la gente. ¿Vas a hablar con alguien ahora? Eh, no, no. Yo tengo alguien aquí. Bueno, estoy acercándome a la ventanilla para... Firma esto. Me están dando los papeles para firmar. Joder, Juan. Tengo que decir que iba a hablar yo con alguien. Ah, habla. Vale. Dice que se lo está pasando bien. ¿Y por qué? Porque le han zurrado, le han robado sus cosas y le han ganado la acondicionado. Hostia puta. ¿Es el mismo al que le estaban pegando antes? Es posible, sí. Desde luego es negro. Pero creo que el otro tenía más afro, pero igual lo estoy recordando mal. Soy un poco hijo de puta. Vale. Aquí un señor raro. Desvestirse. Oh, Dios mío. No. ¿Por qué tenemos que tener la pantalla compartida? No. Ok, no mireis, por favor, Rangu. No mireis. No mireis esta parte. Oh, Dios mío. Oh, no, no me entruzcáis el dedo en el culo, por favor. No. No miréis, gente. No miréis. Aguantad. Eso estoy disfrutando, además. No. No ha sido un gemido. Ha sido un gemido. Ha sido totalmente... No me estoy siente por culo. Vale, estoy en bolas, ¿eh? Se me ve el trasero. Vale, yo no miro. Menos mal que esto no lo voy a subir. Seguro que está ahí con el zoom. Menos mal que esto no lo voy a subir a mi propio canal. Que me lo... ¡Ah, mierda, he mirado! ¡He mirado! ¡Ah! ¿Por qué? Encima, mientras te están echando la lefa en la espalda. ¿Ha llegado? Me mola. ¿Qué dice Juan? Yo elegiré al que menos se follan en las duchas. Y lo primero que he visto es a Juan poniendo el culo mientras un chorro blanco le empapó a todo el cuerpo. Entonces tú estás controlando algo de eso. ¡Hostia, puta, que me han atacado! ¡Hostia, te van a matar, Rangu! Totalmente. Ah, bueno, no. Es como... Es como que la agresión le... Se le terminó, ¿sabes? Es un poco Kratos de God of War. Tenía un punto de agresión nada más y lo gastó al atacarme. Así que no... No puede... Hay señores desnudos aquí abajo por algún motivo. Ah, creo que aquí vas a estar tú ya. Porque hay señores desnudos. Y yo mirando. El espectáculo ahí. En plan carne fresca. No sé dónde está llegando ese otro tío. Ah, ahí está. Ahí abajo. Esto mola. Es raro, pero mola. Mola, bola. Ok, esto es el jefe. ¿Por qué hay tantos hombres desnudos en tu prisión? Uy, a ese se lo van a calzar la primera semana. Hostia, por preguntar. Pero si ha dicho any questions. Me prefiero mirar mi parte de la pantalla porque... He visto disfrutarlo. Ese eres tú el que me está mirando. No puedo. Espera. Ah, no mierda. Estoy intentando salir de la mierda esta y sin querer ir de zoom. Me cago en la puta. ¿Cómo coño salgo de aquí? Me he quedado atrapado en estar mirando. El trauma ha sido tan grande que no puedo salir ya de aquí. Ay, ayuda. La Q, la Q. Que pone Q cancelar. Pone cancelar, pero ¿Q? Ah, era una Q. Llevo todo este rato pensando que era una lupa, tío. Llevo todo este puto rato. Llevo todo este rato. Vale, creo que vamos a tener problemas. Ah, tú querías usar la lupa. ¡Ah, qué pirata! La lupa. La lupa. Quería ver ahí de más cerca, ¿eh? Ay, Dios. Bueno. Vale. Voy a... Es decir, voy a encontrarme contigo, pero no sé si sería lo adecuado. Tened en cuenta lo que me llevas puesto. O lo que no me llevas puesto. Vale, voy a hablar con este señor. ¿Un vecinito nuevo? ¿Quién? Serás tú, supongo. Un tipo blanco. Tú eres blanco. Coincide. Vale, me está metiendo en la celda. Vale. Ah, tú tienes la celda al lado, yo creo. Seguramente. O la misma. Como sea la misma y estés ahí desnudo, yo no quiero. Me estoy vistiendo, me estoy vistiendo. Vale. ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Estaba mirando yo a la esquina inferior derecha donde estaba mi personaje y de repente aparece el culo del tuyo en Ponga y me cago en la puta. ¡Ay, Dios! Bueno, ya está. La pesadilla ha pasado, Rangu. Ya estoy vestido, ya tengo ropa. ¡Joder, macho! Ahora saldré desnudo yo y volver a empezar. Ah, me cago en la puta. La elección de personajes ha sido perfecta. Vale. Vale. En fin, ahora supongo que será cuando nos conozcamos o algo. Tú me estás viendo ahora, ¿verdad? Hola, Rangu. Te escucho. Ahora sí. Que tú me estás viendo ahora, ¿no? Te estoy viendo a ti, sí. Hablar con el negro. Ahora me estás viendo, ¿verdad? Y te digo, ¡Hola, Rangu! Ah, porque no te había escuchado. Sabía como muteado esto. Ah, vale, vale. Mostrar puntos de interés cercanos. Botón derecho del ratón. Vale. Corre. Ah, la L. Ah, me está haciendo como un pequeño tutorial. Sí. O algo así. Creo que el punto de interés eres tú, porque se está moviendo la flechita verde. Entonces voy a mirar. ¿No ves los puntitos amarillos, Rangu? Sí, pero había uno verde. Pensé que sería lo importante. Sí, porque el verde soy yo. Ah, es lo que te estaba diciendo yo. ¡Ya se está entrenando! ¡Ya se está entrenando! ¡Me cago en la puta! Ya acaba de llegar y ya se está entrenando el cabrón. Es que la biblioteca Rangu. Juan, no sé. No sé qué decirte lo que estoy viendo ahora mismo. Hostia, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Bueno, voy a ir a entrenar yo también porque parece que es necesario para sobrevivir aquí. Cada vez que es más duro, tío. Juan, ayúdame. Ayúdame. ¿Cómo que ayúdame? No, pues que me están... me van a matar. Ven. Ayúdame. Ayúdame, Juan. Juan. Mi hígado. Juan, ayúdame. Cabrón. No sé dónde estás. Sí, búscame. Sube. Voy para allá, voy para allá. Relax, relax. Estoy aquí, estoy aquí. No me deja pasar Rangu. Oh, no. Empújales o algo. Esfuérzate. Desnúdate. Eso los confundirá. Oh, Dios mío. Mierda. Joder, ahora empiezo a preferir haber sido tú. No caes bien. Hostia, que me han pillado. Jódete. Ahora me ayudas que no has sonado. No, no, me han metido en la jaula, me han metido en la jaula. Ah, que ahora nos van a hacer pelear a nosotros alguna mierda. Oye, que yo he entrenado, que te pego una paliza. Venga, venga. Ahora vienes cansado y yo no puedes. Madre, mira, mira, mira. Me estoy inventando. Hostia, que le vamos a tener que dar estas mierdas. Oh, oh, madre mía. Vale. Soy Jackie Chan. Soy Jackie Chan, Rangu. Yo te salvo. Salva, sí, porque yo estoy además con teclado. Ah, vale. Vamos, Rangu, revienta. Sí, sí, sí. Au. Oh, Dios mío. Has muerto. Me ha dado fuerte, me ha dado fuerte. Me confundí. Oh, te has escupido, qué asco. Sí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ah. Hostia. Sí que pasa, vale. Pensaba que ya habíamos terminado. Pensaba que ya... Vale, tengo que repetir. Compartir. Pero... ¡Protame, Rangu! Sí, pero, tío. Le decía botón derecho del ratón y le he dado al botón... Ponía BDR, ¿no? Sí. Pues yo te juro que le he dado, le he dado varias veces, además. Vale. Chicos, en los comentarios, muertes de Rangu 2. Cabrón. Bueno, espera, le voy a dar a la izquierda, a ver si es que están cambiados o alguna mierda. Vale. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, en serio, no es coña. Esto no funciona. Esto va a ser muy largo. Espera, espera, espera. No, tío, a ver, no me jodas. ¿Por qué coño no funciona? Vale, a ver. Me mete aquí. Dice botón derecho del ratón. Va a decir algo. Vale. Si le doy a la izquierda no hace nada. Pero si le doy a la izquierda no pasa nada. Derecho. Vale, le he dado los dos. Le he estado dando a los dos ahora. Porque era en plan. Si no funciona algo tendré que hacer. No, pero en serio. ¿Qué coño pasó ahí? Yo creo que es más fácil con mando. Seguro, seguro. Vale. Ahí, ahí. Me cago en la puta. Vale, yo le voy a seguir dando los dos botones. Que antes ha funcionado. Oye, la técnica maestra, tío. Darle a todos los botones y a la mierda. Ahora los empezamos a pelear entre nosotros. ¿Te imaginas? Vale, básicamente. Es el botón izquierdo creo que para pegar. Y el botón derecho para esquivar, ¿no? Tiene pinta. No lo sé. Madre mía, si vamos a ser buenos y todo. Sí, 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 sí. Como solo registra el botón correcto. Si le das a los dos y ya está. Así que. Hay veces que se corta, ¿eh? Ranguid no te escucho del todo bien. Oh, vale. Estamos jugando por... A ver, teníamos Skype. Pero nos fastidiaba. Porque salía también el propio juego. Yo a ti te estoy oyendo bien, sin embargo. No, pero ahora estamos por Skype, ¿eh? Ah, ahora estamos por Skype. Es verdad, es verdad. ¿Encima que te salvo el culo, cabrón? Sí, pero me empujaste por la espalda antes. Qué carita de tristeza se te ha quedado. Me ha dado penita ahora. Sí, sí, sí. Soy el lastre. Soy el lastre de este partido. Ay, Dios. Bueno, hora de comer. ¿Lo pasaría tan mal si alguna vez me arrestan? Por ser un YouTube... Polémico. Peligroso. ¿Lo pasaría tan mal con las comidas, tío? Con las comidas que le tendrías que hacer a los jefes de la carmel. Me rodeo hasta el día. Ay, Dios. Ay, Dios. Hasta ese de al lado decía, sí, pues sí. Mola que por la luz te queda la cabeza medio transparente. Vale. Estaba pensando ahora... Bueno, tengo que buscar un sitio y no sé dónde sentarme exactamente. Vale, aquí me pone un punto amarillo, pero no sé yo. Ajá. Voy a bajarle un poco el volumen al juego por si acaso no se te está oyendo del todo bien a ti. Yo te hago bien. Vale. Pero por si acaso. Ok. Voy a aplicar. Sí, venga. Así el juego está más bajo. Vale. Ahora el juego suena demasiado bajo. Yo lo puse al 50 y te escucho bien. Sí, yo también, pero el... Bueno, al 37 lo había puesto. Voy a poner al 70. Creo que me estoy comiendo... Ah, son como unas judías. Estoy comiendo unas judías. Hijo de puta. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tendrás que ir a por la comida. He estado intentando pegarle porque soy un poco suicida. Pero es que está ocupado el camino por los dos lados. A ver. La he para hablar, ¿no? ¿Qué es que te dos hermosas, tengo un chat en algún lugar de otro lado? Quiero comer. Hey, ¿es alguien hablando? No. No oigo ni madres. Ayudar a escuchar. Mostrar fuerza. Ayudar a escuchar. Aquí ahora hay un pitido muy bonito del oído. Ahora hay un pitido precioso. Ahora, me gusta este personaje. Oye, y en la cara del poli, ¿eh? Sí, 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 sí. El poli pasó. El poli también estaba sordo. Vale. A ver si me dan comida, entonces. Hostias, compañero. Joder, macho. Pero... Este tío me... Está muy enamorado de mí, ¿eh? Hostia, llevo un pincho. Llevo un lápiz. ¿Todo o qué? Vale. Hostia. Esto va a acabar mal. A la plancha, a la plancha, a Rangus. Sí, así sí que tenemos comida. Vale, yo lo que no entiendo es por qué me tiene tanta manía ese hijo de puta. ¿En serio en la prisión tienen estos cuchillos? Hostias. ¿Qué pasa? Bueno, que se están lanzando aquí cuchillos. Ah, sí. Eso no es seguro. Vale, alejarse ese. Que me va a puñalar, dice. Aquí hay una cuchara. Una cuchara no hago nada. Oh, mierda. No hay nada, bueno. Tenía una oportunidad de hacer algo ahí antes, pero no lo hice. Pensé que le íbamos a usar como un arma. He cogido una sortea y se la he tirado en la puta cara. La falta absoluta de reacción del tío. Hostia, me ha matado. Yo creo que vas a morir, ¿eh? Tiene toda la pinta. Los dos tenemos pinta de que va a ser chungo esto. Ay, Dios. Esta cárcel es una mierda, también te digo. Porque dejar cuchillos al alcance de los presos es mala idea. Oh, joder. Vaya mierda de policía. No ha sabido defenderse. Ha puñado a veces al policía. Sí, sí, sí. Es que también es verdad que el policía es en plan artes marciales básicas, ¿eh? No ataques de esa forma a alguien con un cuchillo. No me lo esperaba. A mí me ha matado mucho lo de tirarle la sortea a la puta cara y que la rebote y el tiro... Au. Lo que yo no sé es por qué me meto ahí, tío. Había cuchillos. ¿Por qué te metes, Juan? Sí, sí, no sé. Y después de decir que me ibas a dejar morir. Odio las agujas, dice. Que me clave en otra cosa peor. Siempre hay una enfermera cachondona, ¿eh? Seguro que esta nos ayuda. Cachondona, dice. Sí, sí, como en Prison Break. Venga, la seduciré. Tengo cara de estar planeando algo chungo, ¿eh? Sí, sí, hombre, mira el punzón. En plan voy a matar a la señora esta. Vale, entonces... Entonces, ¿el propio juego va a crear el plan de escape o vamos a tener libertad para crearlo nosotros? Yo pienso que es lineal, ¿eh? Ah, qué pena. Sí. Estás hecho mierda, tío. Eres una muy mala influencia para mí. Sí. Vale, voy a ir a por el chisme este. Solo me meto en peleas, no... ¿Ves? ¿Ves? Mala influencia. Totalmente. ¿Qué? ¿Qué? No puedes salir de aquí. Claro que puedo. Glados, estás ahí, Glados. Te amo. Creo que era una cafetera. Ok, ¿qué tengo que hacer? Tienes que mirarme, aparentemente. Yo he diseado la enfermera. ¿Vale? Venga. Espera, espera, espera. Tengo que hacerme con una herramienta, entonces... Llámala... Uf, mierda. ¿Te llamo? Tengo para llamar a la enfermera, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé, pero creo que todavía no. Esconderse pone aquí. Ahí, ahí, ahí. Llámala ahora, llámala ahora. ¿Que no será sospechoso que entre y no te vea? No. Pensará que ya se me han llevado. Cuando esté contigo, me piro. Pero es que además entra por ahí, ¿sabes? Lo que quiero decir. Es que no tiene sentido. Vale, vale. Ten cuidado, ¿eh? Que hay un guardia ahí. Al loro. Pensaba que era por aquí. ¿Me trae un poco de agua? ¿Cuándo puedo irme? ¿Cuándo puedo irme? Eh... Mierda, ¿eh? No sé si voy a... Uf. Es que el poli está ahí. No sé si... Necesito encontrar una forma de que el guardia se vaya, dice. Sí, hará lo mejor. Va a trabajar. Espera, ¿será que se va a ir? ¿Se está yendo la señora? No, la enfermera ahora mismo está aquí. Me va a traer un poquito de agua. Vale. Espero que no me vea. Yo estoy entreteniéndola, ¿eh? Sí, sí. Yo me estoy moviendo. El guardia está ahí. No me acuerdo ya de dónde estaba lo que venía a buscar. Ayúda, Leo. No me acuerdo de dónde estaba lo que venía a buscar, Juan. El punzón más... Estaba detrás de tu cama, o sea, que tiene que estar... Joder. A ver, ¿dónde estás ahora? No te veo. Por aquí, por aquí. No, Rangu, a la derecha. Ahí, 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 ahí. ¿Por aquí? Es que yo no lo veo. No, ahí no. O sea, tienes que entrar por la derecha. Por debajo de la mesa del guardia. Ah, joder. ¿Sabes? Pasar recto hacia el fondo. Vale. Detrás de aquel tío que estaba arreglando, ¿te acuerdas? Joder, macho. Pero el guardia... No, a ver. Tengo que hacer algo con ese guardia. Ah, tienes que hacer algo con ese guardia, tú. Vale. Aparentemente. RT. Ah, mira, voy a tocar la ventana. Venga, no te piso, cabrón. Que no me vea. Vale. Buena, buenísima, buenísima. Pilla la herramienta, pilla la herramienta. ¡Oh! Vale, y eso que soy malo de cojones, ¿eh? Esto está hecho para ganar. Porque lo he hecho muy mal. Venga, venga, venga. Vale, el guardia está ahí de espaldas. ¡Cuidado! Vale, se ha ido, se ha ido. Vale. ¿Algo más? No lo sé. Tengo dolor, tengo mucha hambre. Tengo dolor. Tengo dolor, tengo dolor. Te duele muchísimo, además. Cuidado, ¿eh? ¿Qué tipo de dolor? ¿Me duele mucho la cabeza? ¿O no sé decir con exactitud? La cabeza, ¿no? Me duele mucho la cabeza, sí. Venga. ¿No se va a dar cuenta de nada? Perfecto. ¿No se ha dado cuenta de nada, en serio? De nada, de nada. Tú con cara de en la que me he metido, macho. ¿En la que me he metido? Oye, está muy guapo. Está guay, me gusta eso. Sí que es muy cooperativo. Sí. Pero entonces, esto no lo puedes jugar solo, ¿no? Tienes que jugarlo en cooperativo, ¿o cómo? Supongo que de otra forma ir a... Será la inteligencia artificial la que va haciendo los pasos. La sede lineal, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta de que realmente si hubiera querido habría podido saltar por aquí. O sea, la sal... Ah, vale. No salimos. No, no, no. Es decir, yo, si no. O sea, si saltas te pegas una buena, ¿eh? Oh, lo has dejado ahí. Vale. Me parece correcto. Inteligente, inteligente. Es una lima. O sea... Es una lima. No está mal. Guay, guay, guay. Ahora esperemos que no la dé a un cuervo. Le brille y se lo lleve o algo. Hostia, caminó un poco como si me hubiesen dado por detrás, ¿eh? Creo que ha pasado un par de veces ya. ¿En serio? Ahora me voy, ¿te imaginas? Sin más, sin decirte nada. Uh, hay más dado. ¿Quién es Harvey? ¿Quién es Harvey? Hay cosas que sé, ¿eh? ¿De ti? Sí, parece. Uh, ¿será que fue quien nos metió aquí o algo? Sí, tiene pinta. Vale. ¿No sabes mierda de mí, hombre? Quizás no. Pero Harvey ha matado a alguien muy cerca de mí. Con o sin ti, voy a detenerlo. Pero estoy muy seguro que nuestras chances serían mucho mejor si no estuvieras juntos. Y tú sabes eso. Correcto. Bueno, depende. En una pelea ha perdido dos veces. Por mi culpa, correcto. Pero bueno, si yo no hubiera mantenido a ese tío ocupado, a lo mejor te habría jodido por la nuca. Ah, ¿y qué? Si no hubiera estado parando su puño con mi cara. También es verdad. Que yo pensaba que al haber matado yo a alguien, iba a ser yo el jefecillo. Pero parece que todo va a ser según tu opinión. Bueno, eso está bien, porque yo soy el que está grabando. Como tú eres demasiado perezoso para grabar. Exacto. No le creáis. No es que no funcionase el programa. Se dijo, arrango, yo paso, ¿eh? Trabaja tú. Yo, bueno, venga. Claro, luego lo bajo todo de MGM y lo subo a mi canal y ya está. GG. GG. MGN por Juan Mangando. Ese es el jefato. Sí. Claro. Lo que sea que digas. Yo lo digo, hombre. Si te has jodido esto, te voy a matar a mí. Sí, lo entiendo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Yo no sé si no. Vale. Me pregunto si tendrá... Igual que en The Escapist teníamos que entrenar y teníamos que mejorar ciertas cosas. Yo creo que sí, ¿no? Porque antes te fuiste allí al sitio ese, así que... Sí. Pero no sé. Tiene pinta. Eso me hizo fuerte. Bueno, para empezar yo he perdido dos peleas y tú no, así que... Sí, pero lo has perdido por tu torpeza natural. No, pero yo le daba al botón. Luego, cuando le daban los dos botones, ya no. Ah, sí que es al final. Sí. Ves, Juan, te tuve que carrilear al final. Sí, pero no entiendo. Soy un asesino, tío. Y tú eres un estafador de poca monta. O sea, es que te apuñaló. Por lo que has dicho antes, voy a suponer que en realidad no mataste a la persona. Y que fue el tal Harvey el que la mató y te enviaron a ti a Chirona. Puede ser, puede ser, puede ser. Y soy buena persona, es verdad. Yo soy banquero. ¿Qué necesidad tenía yo, no? Bueno, a ver. Los banqueros son buenas personas. Pero bueno, quiero decir, yo tenía dinero y tenía fama y... No sé. Tenía dinero y tenía fama, joder, macho. Cada vez que voy a las revistas y tal. Los banqueros más famosos. Vale, este eres tú. Yo no conozco a nadie en la cárcel, ¿eh? ¿Qué tal, Leo? No tienes amigos. Hashtag Juan no tiene amigos. Puedo pagarte. Pensaba que me estaba abriendo la cremallera. Vale, ahí se mantiene eso. Sí. Aunque está muy al alcance. O sea, si alguien sabe que está ahí, puedo ir a por ello. Yo le he pagado. Él le paga al otro. Ahora el poli me pagará a mí. Y habré recuperado mi dinero. No, no tiene pinta de que eso sea así. No, pero en serio. He pagado al tío y ahora el tío ha pagado al otro. Realmente no ha ganado una mierda. Bueno, se habrá quedado un porcentaje. Quiero pensar. Sí, ¿no? Vale. Parece que tengo trabajo que hacer. O tú. No sé qué me... Hay que subir ahí. Vale, hay que subir ahí como sea. O sea, el objetivo es la lima, ¿verdad? Yo creo. Sí. Yo voy a ir hablando con la gente. Me da Juan. Bien, bien, Rago. Embadurnar. Yo estoy muy ocupado para ir a por él. ¿Romper? ¿Cómo? Dice romper, pero no me sale... No, cuando te salga romper, dale hacia arriba. Así podrás cambiar... ¿No te deja? Ah, ahí. ¿Ves? No es inconspicuo ni hostias. Vea por otra, vale. O sea, ahora ya saben que vas a estar haciendo esto. Rangu, por si acaso lo necesitamos en un futuro, hay un tocadiscos en la cárcel que está en el despacho del alcaide, ¿vale? Vale. ¿Tú qué estás haciendo? Hablar con la gente, de momento. Vale. Aún no sé. Hay que distraer al guarda. Voy a decirle que aún no sé. Vale, a lo mejor este tío nos va a ayudar después o algo. Vale, aquí hay otro cubo. Vale, esto tiene sentido lo que me dice. De acuerdo, pues no sé muy bien qué hacer con este palo. No puedo pegarle con él al guarda. Y decir... ¿Qué? Vale. Consigue el cincel. Hay que conseguir... Vale. Ya, ya, eso es lo que estamos haciendo aquí en general. Aparte es él, sí. Vale, 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 vale. Va a ir a por otro y durante ese tiempo supongo que tendré que subir. No sé muy bien cómo, pero... Vamos allá. Vale, yo estoy caminando por aquí. Juan, 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 ven, 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 ven. Rápido. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Espérate, tengo que cancelar una acción. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al lado de la puerta a la derecha. Vale. Sube. Eh... ¿De alguna forma? Sí, sí. ¡Ah, no! ¡Ah, aparte! ¡Ah! Bueno, por lo menos estoy vestido. ¿No te puedo dar la mano para que subas? No. No, además ya vino el tío. Vale. De hecho, habrías jodido todo el plan. Sí. Sí, tío. Pudiese ver. Vale. Tengo el cicel. Estoy aquí abajo. ¿Tienes el cicel? Lo tengo. Vale. Supongo que ahora tendremos que hacer algo para que no te vean bajar. Toca volver, dice. Pero cuidado, cuidado. Voy a ver si rompo este también o algo primero, ¿vale? No vaya a ser que te pillen... Vale. Me va a adornar. Puedo... Vale. Este parece que ya no lo voy a poder romper. Pero algo tendré que hacer porque si no te ven, ¿no? Vale. Ahora, ahora. Mierda, el guarda está mirando. Vale, espera. ¿Era este tío de aquí al que estoy siguiendo ahora? Sí. Hablemos con él. Hola, buen hombre, caballero. Estoy hablando con él, ¿eh? Yo le pincé la Fred. ¿Fred quién es? No lo sé, pero estoy hablando con el guarda. Vale. No puedo bajar, o sea... Vale. Oh, mierda. No estaba leyendo. Debería traernos cerveza. Vale, me acabo de dar cuenta de una cosa, Rangu. Dime. Cuando... O sea... Cuando estás haciendo algo ilegal, le sale como un iconito a los guardas, como que te pueden ver, ¿sabes? Tienes que tener cuidado. Vuelvo al trabajo. Vamos a hablar, vamos a hablar, ¿o qué? Vale, ya no puedo hablar más con él. Así que menos mal que ya estás ahí. ¿Cuál es tu problema? Se te ve totalmente. ¿Cuál es tu problema ahora? Estoy viendo, estoy viendo qué hace falta. ¿Fred soy yo? Vale. ¿Será esta puerta a lo mejor? Es posible, sí. ¡Ajá! Bueno. Tengo que dar con el modo de salir. Ok. Bueno, yo acabo de abrir una puerta. O sea que en principio, si la encuentras, deberías poder entrar. Sí, lo... A ver. Sí, vale, vale, vale. Genial. Ahí está, ahí está, ahí está. Fantástico. Su puta madre. Listo. Y se lo damos a Fred. ¿Pero Fred quién era? Este, este, el negro. Vale, dáselo, dáselo. Listo. Perfecto. ¡Eh! No somos tan malos. No se nos da tan mal esto. No está mal, no está mal. No se nos da tan mal como pensé que se nos iba a dar. Está muy chulo. Me encanta. Me gusta, me gusta, me gusta. Somos un poco mankers, pero nos lo estamos, nos lo estamos figurando por ahora. Yo creo que el día de mañana, Rangu, podremos... Sí, ¿verdad? Si nos detuviesen... Cuando finalmente nos detengan por ser youtubers, cuando ser youtuber sea retroactivamente ilegal, podremos huir sin problemas. Exacto. Mi marca páginas favorito. ¿Te imaginas que ahora...? Oh, Dios mío. Vale. ¿Te imaginas que ahora empieza a rajar un barrote sin más? Con... ¡RUN! 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 Ruidosamente. Delante de todos. Escapa de la celda. ¿Estás de puta coña? Vale. Mirad. Eh... Tú no ves lo que estás haciendo, pero... Supongo que te tengo que avisar cuando... Vale. ¿Estoy viendo en guarda? Rangu, hay un guarda en mi celda. Cuidado, cuidado, cuidado. Para, 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 para. ¡Cancelar, cancelar, cancelar, cancelar! Vale, está aquí. Lo voy a distraer, vale. Lo puedo distraer, Rangu. Pero seguro que es lo que quieres. No, déjale que se vaya. Es que está aquí. O sea, no creo que pueda cancelarlo. Sin más. Es que... Vale, sí, se va, se va, se va. Menos mal que no te hice caso. No, lo podía distraer, eh. ¿Qué te he levantado tan tarde yo? Nada. Vale, vale. ¿Esa es la pila? Sí, sí, voy a volver. Tú, tú sigue mirando para que no venga nadie. Eh, eh. ¿Cómo que teclas de movimiento? Ah. Joder. Esto está hecho para, para mando definitivamente. No me fío del guarda aquel, tío. Tú, tú avísame, que estoy muy concentrado con lo que estoy haciendo. Sí, sí, sí. No estoy mirando las, las otras pantallas. Eh, al final mola lo de, lo de la pantalla dividida. Era un poco raro, pero... Está, está viniendo un guarda, Rango. Ah, voy, 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 voy. Ah, mierda. Lo tienes a una celda, lo tienes a dos, a dos celdas, a una celda y ahí está. Me voy a poderme meter en cama para que no me moleste, pero no. Lo voy a distraer, eh. Vale. Porque si no yo creo que van a, van a estar viniendo. Vale, vale. Lo que pasa es que me está mirando con cara sospechosa. Mmm. Vale. A lo mejor me pregunta, ¿no? Espero que mientras lo distraes no venga otro alguna mierda. Tú, a dormir. Cuidado, 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 Rango. ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Por qué dijiste que lo ibas a distraer? Ya, pero no me ha dado la opción. Uy, pero me ha pasado de ti. Vale, aquí está el otro, aquí está el otro. Joder, macho. Me cago en la puta. A este lo puedo distraer, distraer. Vale. Joder, macho. Casi, casi la cagamos mucho. Yo creo que debería haber puesto algo. Pulsar repetidamente. Yo creo que debería... No irá a nada. ¿Se está yendo? No, no. Sí. Avísame, Juan, tío. Casi me pilla. Casi me pilla. Es que solo me ha dado la opción de... No, no hagas nada. Aquí viene el otro guarda. Joder. Joder. Escúchame. Estábamos hablando y de pronto se ha enfadado y no me dejo seguir preguntando. Se ha ido. Casi me pilla, tío. Ahora están descompensados. Ahora vienen a la vez. Sí, vienen muy rápido. Ah, Dios. Joder, macho. Es que por poquísimo. Porque me dio a mí por... Vale. ¿Hay alguno ahora? Sí, sí, espérate, espérate. A dormir me manda. Este me manda a dormir. Solo quiero aclararme las ideas. Vale. Ahora, Rangu. Está viniendo al que tengo que distraer, ¿eh? O sea que hazlo ya, echando hostias, ya. Sí, lo estoy haciendo lo más rápido que puedo, pero... Más rápido todavía. Más rápido todavía, dice el cabrón. Ahí, ahí, ahí. Te veo. Llevas por la mitad. Estoy orgulloso. Vamos. Esto se tiene que escuchar, no me jodas. Sí, totalmente. Vale, ahora avísame si se enfada, ¿eh? Vale, distraer. Es que se va. Le puedo hacer una pregunta. Mañana es día de visitas, tiene un libro. ¿Podría darme otra sábana? ¿Podrías darme otra sábana? Venga, pregúntale. Estoy pelado de frío. ¿Podrías darme otra sábana? No, olvídate del tema. A lo mejor se va a Rangu, ¿eh? Ya, ya. Al loro. Al loro que se va. Rangu, 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 Rangu. Le estoy dando la Q. Le estoy dando la Q. Vale. ¿Es acumulativo? No tengo ni idea. Vale. Ahora viene el otro. El otro conmigo no habla. Sí, sí. Voy a salirme de aquí. Al final estoy haciendo yo todo. Le tengo que preguntar por un libro, ¿eh? Ha sido la única opción que funciona. Tío, me sigue mirando. Venga. No va a volverse para aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va a volverse ese tío. Ten cuidado. Es verdad. Se me olvidaba que será ese. Gracias por estar atento, Juan. ¿Ahora estoy libre? Sí, sí, sí. Pica, pica. Hay como un desastre. Viene el otro. Dime que es acumulativo. Vale. Genial. 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 Venga y te paso la herramienta. Dale el cienzo a la vida. Ahora te tocará a ti. Vale. Bueno, espérate. Voy a distraer. No, no quiero... Espérate, que está el tío aquí. Una herramienta delante del poli, ¿te imaginas? Vale. No puedo ver fuera realmente, así que... Sí, ahora te... Oh, no. ¡Mira mi mano, mira! Malaría que ahora venga el guardia y te dé la mano en plan de... Hola. ¿Te imaginas ver eso? Que no sea nada sospechoso en absoluto. Tú dime cuándo quieres que te la dé, que tú eres el que ve bien. Cuando se vaya, cuando se vaya este guardia. No, yo no veo bien. Ahora el que verás bien serás tú. Vale, ahora. Venga. Vale, la tengo. Vale, ahora tengo que fijarme... Que fijarme bien. La E, ¿qué significa? Mirar, ¿no? Vale. No hay nadie... Dale, dale. Tú dale, que ahora mismo no hay nadie. Vale. ¿Eh? Ahora todo guay. No se oye nada, ni nada. Por ahora sigue sin venir. Está empezando a venir uno. Ese yo creo que lo podrás distraer, ¿eh, Rangu? Vale, voy a intentarlo. Cancelar. Cuando pase podré hablar con él, dices, ¿no? Sí. Vale. En principio sí. Ve quitando por si acaso, no vaya a ser que... Vale, estoy hablando con él. Confío, dice. Vale. Distrae. ¿Qué has dicho? Vale, voy a cancelar, ¿eh? Cancela, cancela. Sí, porque se me ha ido justo ahora. Vale, perfecto. Vale. Vale, vale. El otro viene y no te dejará hablar. En principio es lo que me pasaba a mí, ¿eh? No sé si está muy lejos. No, no lo veo. Yo de ti empezaba, porque aún no había venido. Debe ser que es cuando se desacompasan o algo y así, pero por ahora no tienes tiempo. ¡Ah, qué rápido vas! Fantástico. La verdad es que con mando esto es más fácil, ¿eh? Pensaba que no iba a ser así el juego. Vale, llevo un cuarto. Sí. Veo una luz, creo que va a venir en breve. Y además pasa por ti. Pasa por ti antes que por mí, además, así que... Sí, avisa, sí. Ah, no. Viene el mismo. Está viniendo, pero todavía te queda un poco... Bueno, vele dando por si acaso no lo puedo... ¿Vale? Quita, 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 tío, por si acaso. Vale, voy a poderlo distraer. Distraer. Puedes aprovechar un ratito. Vale. Vale. Una pregunta más. Voy a decirle que mi cama está rota, pero cuando casi no me quede tiempo. Vale, ya está, ya está. Venga. Fantástico. No ha ido nada el tío, ¿eh? Y los demás presos en plan de... Callad, que quiero dormir. Cómo me gusta la temática esta, tío. Sí, tío, está muy guay. La verdad es que yo pensé que ya no había luces. Estoy sincero. Yo también lo pensé. Este es como cuando se guarda, o sea... ¿Se guarda solo? Va por fases, Rango. Vale, vale. Vale, pues vámonos. Yo di por hecho que la idea era irse. Sí. Es que ya vamos a salir, ya.